Para presentar lo que fue ayer la detención de 10 barras bravas de River que se disponían a realizar una emboscada dentro del marco de lo que es la batalla por el control de la barra brava de River, de los borrachos del Tablón y de sectores que no pertenecen a los borrachos del Tablón, como el sector de la Banda del Oeste. Y digo en el marco de la lucha que ellos tienen por el control del poder dentro de la barra, situación que comenzó el día miércoles en el partido de River con Godoy Cruz en la cancha de Lanús, en la que ustedes recordarán, se pudo evitar una primera tragedia cuando fueron detenidos 51 barras bravas en el ingreso del estadio con armas que se disponían a esperar a un sector interno, la Banda del Oeste. De aquel operativo quedaron detenidos 2 personas con armas a las cuales se les imputó tener ilegalmente armas en el ingreso al estadio y quedaron detenidos 10 personas más por diversos delitos. Y de aquellos había aproximadamente 49 con contravenciones y que no eran delitos y por eso fueron liberados. En un trabajo que a nosotros nos parece muy bueno y exitoso, en conjunto, en equipo, entre policía de la provincia de Buenos Aires, el procurador general de la provincia, el doctor Julio Contegrán, la fiscalía general de Lomas de Zamora y el fiscal de la UFI 2 de Lanús, el doctor Grieco, se pudo hacer un trabajo de prevención y establecer que este mismo sector, denominado el sector de la barra brava de Budge, estaban acopiando armas para hacer una emboscada al sector, este mismo sector de la Banda del Oeste, como integrantes de los borrachos del tablón. Fue así que este trabajo de prevención terminó con este trabajo en equipo de la justicia, de la policía de la provincia de Buenos Aires, que terminó con la detención de 10 personas, la incautación de 13 armas, 13 armas de guerra, armas de uso civil, también un arma que pertenecía a la policía federal argentina, que se está tratando de determinar cuándo fue robado, cuándo fue perdida, o a quién pertenecía esa arma. Droga, dinero, material de la barra, y decimos que es algo exitoso, porque tanto el miércoles como este domingo, como ayer, se evitó una tragedia mayor que seguramente íbamos a tener que lamentar heridos y algún muerto, tal vez. Doctor, teniendo en cuenta la cantidad de armas y el calibre de las armas, y además el acopio de municiones, las penas que se prueben son muy altas. ¿Esta gente no debería volver a salir a la calle? Bueno, creo que es una pregunta que aquí tenemos al fiscal general, al doctor Escalera, que la podría contestar mejor. Sí, la causa concretamente. Desde el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, el fiscal Grieco va a estar recibiendo las declaraciones en calidad de imputados a estas personas, y va a requerir la convalidación de las aprehensiones al juez de garantía, por lo cual seguirán detenidos. Pero en relación a la causa, ¿cuál sería la carátula? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta cuánto tiempo pueden quedar detenidos en relación a esa carátula? Hay diversos delitos que son los que se investigan a partir de los allanamientos y las aprehensiones que se realizaron en el día de ayer, fundamentalmente las tenencias de armas de fuego, algunas de grueso calibre. ¿Esto quiere decir que son más de 3 años, por lo menos, entre 5 y 10? Sí, por supuesto. El primer paso es recibir las declaraciones en calidad de imputados, pedir la convalidación de las aprehensiones al juez de garantía, y por lo tanto que esas aprehensiones se conviertan en detención, y a partir de ahí comienza a correr el plazo legal, que es de 15 días, prorrogable por 15 días más, para que el fiscal pida la prisión preventiva de estos aprehendidos. De igual modo, procederá en relación a las personas que fueron aprehendidas el día 18 de septiembre, que también se encuentran privadas de libertad, en este caso ya con las aprehensiones convalidades, con lo cual se encuentran detenidos. ¿Cuánto están investigando a los borrachos del tablón? ¿Cuánto hace que la justicia los esté estudiando? Esta investigación se inició con motivo de los hechos y los disturbios ocurridos el día 18 de septiembre. Como dijo el doctor Lubones, 49 personas fueron demoradas en el marco de un procedimiento vinculado con el derecho a admisión, y otras 12 personas, 10 de ellas por lesiones graves, agravadas por su comisión en el marco de un espectáculo deportivo, y 2 por tenencia ilegal de arma de guerra, también en ocasión de un espectáculo deportivo, quedaron en su momento aprehendidas y ahora ya en calidad de detenidos. Doctor, ¿la situación de Medina podría empeorarse, teniendo en cuenta que tiene dos condenas desde 2015, aunque en suspenso? Eso lo va a determinar el fiscal de la causa, el doctor Grieco, quien va a hacer los requerimientos que correspondan ante el juez de garantías, una vez que certifique toda esta información. ¿Y se puede sumar el hecho de que sea justamente el líder de esta facción de la barra? Eso va a depender de la investigación, sí. Lubones, preguntarle acerca de lo que tiene que ver con el día miércoles. Se puede aclarar, por favor. La pregunta está vinculada, si se puede haber evitado ciertos incidentes que ocurrieron el miércoles, porque usted dice que se evitó un mal mayor el día miércoles, sin embargo, entiende con la afluencia de Incha River que nada tiene que ver con la situación. ¿No se podría haber evitado, quizás suspendido, o jugar sin público de ambas parcialidades? El día miércoles, me dice usted. Sí, exactamente. Bueno, no, el día miércoles nosotros tuvimos, antes de comenzar el partido, dos horas antes, la detención de estas personas, la detención de 51 personas entre los que se encontraban los jefes de este sector de Butge. Luego hubo algunos incidentes afuera del estadio que son de público conocimiento, por los cuales nosotros, a través de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, se comenzó un trabajo para deslindar la responsabilidad que se pare es el accionar de los malos policías que no estuvieron a la altura con aquellos policías que trabajaron exitosamente en detener a la barra. Son dos cosas totalmente distintas. Quiero preguntarle si están en contacto con la gente de Capital Federal pensando que el próximo martes ya se ven las caras River y Boca, más allá de que sea en el ámbito de la Capital Federal. Bueno, nosotros trabajamos en equipo con la Seguridad Deportiva de la Ciudad de Buenos Aires y en el día de ayer estuvimos trabajando en forma coordinada, enviando la información que nosotros teníamos, de hecho el operativo policial de la Ciudad de Buenos Aires fue muy bueno y evitó que llegaran los barras a la cancha, ustedes vieron que no estuvieron en la tribuna. En ese seguimiento, digamos, van a buscar en los antecedentes tal cual le preguntaban, en particular en su área, van a seguir el detalle con respecto, sobre todo a los líderes de la barra. Sí, por supuesto. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, desde el inicio de nuestra gestión, llevamos 3.500 hinchas violentos que no pueden ingresar a la cancha, hay más de 100 barras bravas con prisión efectiva por el buen trabajo de la policía y de la justicia de la provincia y vamos a seguir trabajando en la lucha contra los barras bravas que nos parecen que son el cáncer del fútbol, lo hemos dicho durante años, la cuestión no son los miles y cientos de hinchas que van a la cancha a vivir el fútbol en paz, sino que el problema termina siendo la barra brava. Hoy es la barra brava de River, pero en algún momento fue la barra brava independiente y en otro momento la de Banfield y en otro momento la de Temperley, el problema siempre es la barra brava. Por eso en la provincia de Buenos Aires siempre consideramos que son grupos mafiosos, no son grupos románticos a los cuales se los tiene que considerar como aquellos que van a alentar y son los que más gritan, no por el contrario. ¿Qué cambió desde el miércoles hasta este fin de semana que se realizaron estos allanamientos para que personas que estuvieron detenidas vuelvan a ser allanadas y detenidas nuevamente? Lo explicó recién el fiscal general de Lomas de Zamora, fueron detenidos, fueron detenidos por, algunos por tener las armas que fueron incautadas el miércoles, que se les imputó un delito y otros fueron detenidos por la ley de deporte provincial, estamos hablando de contravenciones. Lo que sucedió este fin de semana fue que en el marco de una investigación, una causa judicial, se allanó y se encontró armas, drogas, armas que pertenecían a la policía federal, balanzas de precisión que indican que son grupos delictivos. Eso fue lo que cambió, el otro día fueron aprendidos por contravenciones y este fin de semana fueron aprendidos por delito. ¿Cuál es el rol y la función que están cumpliendo los dirigentes del fútbol argentino en esta situación tan particular? Bueno, lo hemos dicho muchas veces, nosotros en estos 3 años y medio que llevamos al frente de la Previde, hemos encontrado la colaboración de muchos dirigentes que definitivamente se han dado cuenta que la lucha contra los barras bravas requieren de la ayuda del Estado y nosotros nos hemos puesto a disposición. Hay dirigentes que espalda con espalda trabajan con nosotros en la lucha contra los barras bravas y entienden la situación. Hay otros, sobre todo los dirigentes del ascenso, que solos no pueden, es difícil ser un dirigente del ascenso y luchar contra los barras bravas y no dan el paso que se requiere porque tienen miedo, un miedo genuino, pensamos nosotros. Y después hay otro grupo de dirigentes que se sienten muy cómodos con los barras bravas, que piensan que para ganar una elección en un club los necesitan. Y bueno, ellos están equivocados y nosotros les decimos que cuando se juntan con los barras bravas y trabajan junto con ellos, nosotros los vamos a tratar como barras bravas. ¿Cómo ha quedado la situación de la amenaza de Donofrio? Bueno, también parte importante de este procedimiento, nosotros, la justicia ordenó el allanamiento del lugar donde vive el señor Ojeda, que estaría sindicado como aquel que realizó las amenazas al presidente de River y bueno, se sigue investigando para obtener la detención. ¿Con alguna búsqueda especial? Sí, sí, lo está buscando la policía de la provincia y también la policía de la ciudad. No, una particularidad, y nos sentimos orgullosos de esto, es que nosotros no hemos tenido durante nuestra gestión trato con ningún barra. No hemos tenido ningún trato, para nosotros no son informantes, no tenemos trato en la cancha, no hablamos con ellos porque los barras bravas son grupos mafiosos y delictivos y nosotros desde el Estado no tenemos complicidades con el delito. ¿Se va a la presidencia cuando se imagina volver a jugar con público visitante? Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene más de 500 partidos con dos hinchadas. Cuando pasan estas cosas, salimos del eje de lo que ha pasado en la lucha contra los barras bravas en la provincia. Hubo más de 500 partidos en la provincia con ambas hinchadas, ya sea por Copa Argentina, por torneos del ascenso, por torneos de la Superliga. Y todos los equipos de todas las provincias del país han venido a la provincia de Buenos Aires a jugar con dos hinchadas. Aquí hemos jugado tres partidos de Boca River, hemos jugado Independiente Racing, hemos jugado Gimnasia Estudiantes. Todos estos partidos se han jugado en la provincia de Buenos Aires con las dos hinchadas. Es una parte importante de nuestro trabajo. ¿Y cómo se resuelve una interna, Lugones? Porque una cosa es barra contra barra de diferentes instituciones y otra cosa es internas muchas facciones. Bueno, ustedes tienen mucho oficio en esto. Bueno, se resuelve aplicando la ley. Si nosotros entendemos que los barras bravas no son los que alientan más y los que gritan más, y seguimos utilizando eufemismo para decir que son los pibes, los muchachos, los del tablón. No, son grupos delictivos, son grupos mafiosos, a los cuales hay que aplicarles la ley. Dentro de la ley, detenerlos cuando cometen delitos. Esa es la clave para terminar con los barras. ¿Y qué le da poder a cada facción? ¿Los dirigentes, la cantidad de integrantes que tiene cada facción para tratar de ganar la tribuna? Son distintos grupos, cada barra tiene su propia lógica. Y bueno, cuando se termina el financiamiento que se le puede dar a la barra brava, cuando se aplica la ley, lo vuelvo a reiterar por tercera vez, si se aplica la ley y si cada vez que cometen un delito, si se puede probar que son asociaciones ilícitas destinadas a cometer delitos, es más fácil sacarlos de la cancha. Juan Manuel, en la noche de la NUS no fue solo la pelea entre barras, sino también hubo cierta represión cuando la gente quería ingresar al estadio. Lo está mirando también la familia Gonzalo Maidana, es un chico que tuvo que ser operado, que aún continúa internado. ¿Qué se puede decir de esa situación? Se puede decir lo que ya hemos dicho, o al menos lo que yo he dicho. Nosotros le pedimos las disculpas que nos toca a nosotros pedir por el exceso de algún policía en el día del partido. Nadie se tiene que ir de una cancha de fútbol lastimado, no se tuvieron que ir lastimados ese día, ni los hinchas de River que tuvieron que pasar por un mal momento, ni tampoco se debieron ir lastimados. Los policías que terminaron lastimados, fueron 5 policías que terminaron heridos en ocasión del partido. Les mandamos las disculpas del caso a la familia de los hinchas que la pasaron mal, y también a la familia de los policías que terminaron lastimados por trabajar y cumplir con su labor. ¿De qué manera se puede garantizar que no ocurra una avanzada policial como la del miércoles pasado? Con la Auditoría de Asuntos Internos que está trabajando en este tema, está investigando, y si alguna característica tuvo la gestión de la Gobernadora María Eugenia Vidal y del Ministro Cristian Ritondo, es la de separar los policías que manchan el uniforme de los buenos policías. Están trabajando en esto la Auditoría de Asuntos Internos. En la provincia, durante la gestión del Ministro Cristian Ritondo, se separaron casi 13.000 policías que mancharon el uniforme, y hay como 900 que terminaron detenidos. Hemos trabajado durante la gestión del Ministro Ritondo y de la Gobernadora María Eugenia Vidal, no para hacer una purga de la policía, sino para que los policías no manchen el uniforme, y premiar a los buenos policías y separar a los malos policías. ¿Lugones qué implicación le encuentran a que el sector disidente, el de la Banda del Oeste, haya podido colgar una bandera en la tribuna de Lanús también, como un hecho intimidatorio también, que tira más leña al fuego en este sentido? Claro. El día miércoles ingresaron a la cancha todos aquellos que no estaban dentro de lo que es el programa Tribuna Segura. El programa Tribuna Segura, porque todos los que entraron a la cancha el día miércoles pasaron por el programa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que indica si una persona tiene antecedentes penales, mejor dicho, un pedido de captura, o no podría ingresar a la cancha. Todos los que ingresaron a la cancha el día miércoles, podían hacerlo porque no estaban dentro de los que no pueden ingresar a la cancha. Los que no lo podían hacer, que es los integrantes, los borrachos del tablón, no lo hicieron. Gracias.